Cocina a la Baja Seafood Festival Villahermosa 2019 Chef mexicanos de talla internacional y cocineros tradicionales elaboraron sus mejores recetas a base de mariscos, pescados y moluscos de Baja California en el marco del evento Cocina a la Baja Seafood Festival, el cual se realizó el domingo 20 de octubre en el Gran Salón Villahermosa Durante la ceremonia de inauguración, la licenciada Celina Domínguez Gómez, presidenta del patronato La Baja Seafood Expo destacó la importancia de hacer alianza con los chefs, restauranteros y cocineras tradicionales de Tabasco para que la población pueda conocer una mayor variedad de mariscos y moluscos producidos en el país Como patronato de Baja Seafood Expo, nosotros hacemos eventos principalmente en Baja California principalmente está conformado por sus miembros, por productores que se dedican a la pesca y a la acucultura y estos eventos gastronómicos se hacían en Baja California y bueno empezamos a ver la posibilidad de hacerlo itinerante y bueno empezamos a explorar algunos lugares que pudiera ser que tuviéramos éxito como han sido exitosos allá en nuestro estado y bueno por ahí nos dijeron no pues es que Tabasco está de moda pues dijimos bueno tenemos que estar a la moda también nosotros pues vamos a Tabasco y explorar esa posibilidad La titular del patronato Baja Seafood Expo AC reconoció este medio día el gobernador licenciado Adán Augusto López Hernández quien fue representado por el secretario de turismo del estado José Antonio Nieves Rodríguez el presidente municipal de centro licenciado Evalisto Hernández Cruz por su anfitrionía, hospitalidad y promoción en la realización de la primera muestra gastronómica, cocina, la Baja Seafood Festival Expo Villahermosa la pesca y la acuacultura, fuentes de alimento para el mundo en este evento se contó con la participación de diversos productores del norte del país quienes obsequiaron mariscos, pescados y moluscos a restauranteros de la región quienes cocinaron con recetas tradicionales tabasqueñas, langosta, almejas, abulón, totoaba y jurel y los platillos elaborados fueron degustados por los asistentes al evento Este evento pues es muy padre para nosotros porque podemos interactuar podemos compartir un poco esas infusiones, esas combinaciones de las proteínas que nos traen los amigos de la Baja con los productos locales que tenemos aquí en Tabasco entonces para nosotros es algo nuevo porque sabemos que el tipo de marisco que ellos manejan no es el mismo de nuestras aguas aquí es muy diferente el marisco, el pescado que se usa en Tabasco y más que sabemos que somos, lo que más comemos es los de agua dulce no tanto de mar sino más agua dulce que estamos acostumbrados En el marco del festival gastronómico se realizó el concurso A Plato Cerrado donde compitieron con su arte culinario los diversos propietarios de restaurantes con su personal de cocina y las cocineras tradicionales todos ellos elaboraron platillos a base de los mariscos, pescados y moluscos que entregó el patronato la Baja Seafood Expo los concursantes haciendo gala de sus recetas y formas de preparar los alimentos utilizaron cocinas de humo y de gas destacando los ingredientes locales como son el chile a machito, hoja de chile a machito, chaya, hoja de momo o hierba santa así como de hoja de pimienta y pimienta entre otros ingredientes a base de granos como el arroz cabe destacar que al evento asistieron más de 2.000 personas quienes fueron agasajadas con un tapezcón de 6 metros de largo y más de media tonelada de ostiones de la Baja y el Bellote Paraíso Tabasco preparados con penca de guano y hoja de pimienta por los chefs Mauricio Romo Abdiel, Ediberto, Lalo Plasencia y Carlos Torres por su parte las cocineras tradicionales Elio Osorio y Estela elaboraron langostas en verde y siendo el platillo más destacado en su forma de preparación y aplaudido por los asistentes al evento la presidenta del patronato hizo énfasis que estas especies se pueden incluir en la oferta gastronómica local y fomentar el consumo de productos y alimentos de ambas regiones entre los invitados de honor se contó con la presencia del representante del Comisionado Nacional de Pesca del Gobierno de México Javier Centella Falcón el coordinador de turismo del municipio de Centro Salvador Manrique la chef Michelle Robles entre otros invitados quienes atestiguaron el fervor de los concurrentes y participantes por conocer productos del mar de Baja y sobre todo, su sabor cabe mencionar que Cocina la Baja Seafood Festival fue un punto de encuentro para promocionar un producto de calidad con estándares de exportación y así cumplir con el objetivo del evento de dar a conocer los platillos tabasqueños y las riquezas del mar de Baja California Cocina la Baja Seafood Festival Villahermosa 2019